Basándome en las tendencias actuales del mercado, el potencial de la IA y la necesidad de iniciar con un presupuesto limitado de 99. Dólares aquí te presento 10 ideas innovadoras para crear una startup 1. Plataforma de IA para optimización de currículos IDEA. Desarrolla una aplicación web que utilice IA para analizar y optimizar currículos, adaptándolos a ofertas de trabajo específicas. Plan usa los 99 dólares para hosting y dominio, desarrolla un MVP producto mínimo viable utilizando APIs de IA existentes, ofrece un servicio freemium con opciones premium para personalización. Avanzada colabora con plataformas de búsqueda de empleo para expandir tu alcance 2. Asistente virtual de IA para pequeñas empresas IDEA crea un chatbot de IA que pueda manejar tareas administrativas básicas para pequeñas empresas. Plan invierte en una plataforma de desarrollo de chatbots de bajo costo, desarrolla un conjunto inicial de habilidades enfocadas en programación, gestión de correo electrónico y atención al cliente, ofrece una prueba gratuita y luego un modelo de suscripción escalonado 3. Plataforma de microaprendizaje basada en IA IDEA, desarrolla una app que utilice IA para crear planes de estudio personalizados en forma de microlecciones. Plan usa los 99 dólares para el desarrollo inicial de la app, implementa algoritmos de IA para personalizar el contenido, comienza con un tema específico, por ejemplo, aprendizaje de idiomas. Y expande gradualmente, monetiza a través de suscripciones, prime a mi venta de contenido especializado 4. Servicio de análisis de sentimientos para redes sociales IDEA, crea una herramienta que utilice IA para analizar el sentimiento de los comentarios en redes sociales para marcas. Plan invierte en APIs de análisis de sentimientos, desarrolla una interfaz simple para mostrar resultados, ofrece un plan freemium con límites de uso. Enfócate inicialmente en pequeñas empresas y creadores de contenido 5. Plataforma de IA para creación de contenido IDEA, desarrolla una herramienta que utilice IA generativa para ayudar a crear contenido para blogs, redes sociales y marketing. Plan usa los 99 dólares para acceder a APIs de IA generativa, crea una interfaz web simple para interactuar con la IA, ofrece un número limitado de generaciones gratuitas y cobra por uso. Adicional de enfócate en nichos específicos como marketing digital o escritura creativa 6. Asistente de IA para planificación financiera personal IDEA, crea una app que utilice IA para proporcionar consejos de planificación financiera personalizados. Plan invierte en el desarrollo inicial de la app, utiliza APIs de IA para análisis de datos financieros, ofrece funciones básicas gratuitas y cobra por asesoramiento avanzado, colabora con Expertos financieros para validar y mejorar los consejos de la IA 7. Plataforma de IA para matchmaking de mentores IDEA, desarrolla un sistema que utilice IA para emparejar mentores y aprendices en campos profesionales específicos. Plan usa los 99 dólares para crear una plataforma web básica, implementa algoritmos. De IA para el emparejamiento basado en habilidades y objetivos, ofrece emparejamientos básicos gratis y cobra por funciones premium. Enfócate inicialmente en un sector específico, por ejemplo, tecnología o negocios 8. Herramienta de IA para optimización de SEO local IDEA, crea una aplicación que utilice IA para ayudar a las pequeñas empresas a optimizar su presencia en búsquedas locales. Plan invierte en APIs de SEO y análisis de datos, desarrolla una interfaz simple para mostrar recomendaciones, ofrece un análisis básico gratuito y cobra por informes detallados y asistencia. Continua colabora con agencias de marketing local para expandir tu alcance 9. Plataforma de IA para detección de fake news IDEA, desarrolla una herramienta que utilice IA para analizar y detectar noticias falsas o desinformación. Plan usa los 99 dólares para acceder a APIs de procesamiento de lenguaje natural, crea una extensión de navegador para análisis en tiempo real, ofrece una versión básica gratuita y cobra por análisis más profundos. Colabora con organizaciones de fake checking para mejorar la precisión 10. Asistente de IA para bienestar mental IDEA, crea una app que utilice IA para proporcionar apoyo y recursos para la salud mental. Plan invierte en el desarrollo inicial de la app, implementa chatbots de IA para proporcionar apoyo básico y recursos, ofrece servicios básicos gratuitos y cobra por sesiones de seguimiento y recursos avanzados. Colabora con profesionales de salud mental para validar y mejorar el contenido 1. Evaluación de preparación para IA, analiza la infraestructura y procesos actuales de la empresa, identifica áreas donde la IA podría tener mayor impacto. Proporciona un informe detallado con recomendaciones 2. Implementación de chatbots para atención al cliente, diseña y desarrolla chatbots personalizados, integra el chatbot con los sistemas existentes de la empresa, ofrece entrenamiento para el mantenimiento y actualización del chatbot 3. Optimización de inventario con IA, implementa sistemas de predicción de demanda, optimiza la gestión de stock y cadena de suministro, proporciona desbordes para seguimiento en tiempo real. 4. Análisis de datos de clientes con IA, desarrolla modelos de segmentación de clientes, implementa sistemas de recomendación personalizados. Crea estrategias de marketing basadas en los insights obtenidos 5. Automatización de procesos con IA, identifica procesos repetitivos que pueden ser automatizados, implementa soluciones de ERP Robotic Process Automation, ofrece formación al personal para trabajar con los nuevos sistemas 6. Implementación de IA en marketing digital, desarrolla estrategias de content marketing asistidas por IA, implementa herramientas de optimización de campañas publicitarias. Crea sistemas de personalización de contenido en tiempo real 7. Análisis predictivo para toma de decisiones, desarrolla modelos de predicción para ventas, tendencias de mercado, etc. Implementa dashboards interactivos para visualización de datos. Ofrece formación en interpretación y uso de los modelos predictivos 8. Detección de fraude y seguridad con IA, implementa sistemas de detección de anomalías. Desarrolla modelos de prevención de fraude. Ofrece monitoreo continuo de actualizaciones de seguridad 9. Optimización de precios con IA, desarrolla modelos dinámicos de fijación de precios. Implementa sistemas de análisis de competencia en tiempo real. Ofrece estrategias de pricing basadas en datos 10. Asistencia virtual para recursos humanos. Implementa sistemas de IA para preselección de candidatos. Desarrolla chatbots para responder preguntas frecuentes de empleados. Crea sistemas de evaluación de desempeño asistidos por IA. Oficial de la edad 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 de la